Tras los continuos accidentes fatales que se han significado en el tramo carretero San Francisco de Macorís-Nagua, han surgido las informaciones de que choferes de esta ruta transitan a gran velocidad, lo que propicia los hechos lamentables. Sobre este particular, conductores de rutas públicas desmienten esta versión. Se ha creado una persecución contra los choferes de San Francisco de Macorís-Nagua, que son los únicos que corren, cosa que es un error, porque todo el que va para Macorís-Nagua va corriendo. De hecho, yo les exulto a ustedes, que no son ustedes, pero en algunos medios, sin irse a la fuente, sin irse a donde deben ir a investigar primero, han hecho comentarios alegres de los accidentes que han sucedido. En nuestro sindicato han sucedido varios accidentes en algunos 10 años, y todos han sido causados por la segunda persona. Nunca hemos sido nosotros los culpables, pero nosotros tenemos las altas de DGC ahora, ante a mí, donde eso lo demuestran. Bueno, todavía yo no he visto en ningún medio un periodista que haya sacado la salta y haya dicho, miren, este accidente ocurrió por culpa de un conductor del agua. ¿Entiendes? Entonces, eso no cae bien en el sindicato. Nosotros lo que estamos llamando, le hicimos un llamado a la prudencia. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!